bueno hace unos un día un día que esté ejerciendo dos días que estoy ejerciendo como presidente del distrito 3 que correspondan a nuestro pueblo de runava que está ya no como todos conocemos que nuestro pueblo de una va que compone de tres distritos ya entonces nosotros somos el distrito 3 bueno usted sabe muy bien que el distrito 3 tiene mucho trabajo y mucho que hacer muchas necesidades y bueno nosotros componemos de unos 12 directorios y cada el directorio son representantes de cada barrio que viene entonces bueno la idea o la preocupación bueno tenemos todo para trabajar por nuestro distrito y por cada barrio que corresponda al distrito 3 bueno tenemos mira ahorita la más necesidad que estamos sobre el saneamiento de tierras ya que usted sabe que conoce el distrito 3 casi la mayor parte de los barrios no están saneados entonces esa es la más preocupación y también tenemos muchos proyectos no y por ejemplo el proyecto de agua es nuestra necesidad no es un proyecto que nosotros hemos venido trabajando de hace años y entonces bueno también estamos encaminando esto año